Y si te digo que hay una posibilidad de que juguemos en alta definición en consolas PS4 y PS5 a la saga Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 1, Tenkaichi 2 y Tenkaichi 3, ¿Qué cara se te quedaría, compañero? Pues bienvenidos a este vídeo que me parece realmente espectacular, que algunas veces hemos comentado que hace falta una remasterización de lo que para mí son una de las mejores sagas, por no decir la mejor saga de videojuegos de Dragon Ball en consolas. Bienvenidos al canal y este vídeo va a ser serio para todos los nostálgicos, así que antes de nada os pido un buen like y antes de nada, cortito, canal de vlogs para conocerme personalmente en la descripción, canal secundario de otras cositas en la descripción y muy importante, seguirme en Instagram. Quiero volver a tener 10.000 seguidores en Instagram, bueno volver no, que no los he tenido, pero quiero llegar a 10.000 seguidores en Instagram y si todo ponemos nuestro granito de arena y le damos like a las fotos, lo vamos a conseguir. Bien, tenemos aquí nuestra libreta para tachar el vídeo de hoy, que me apetecía realmente hacerlo porque es algo de lo que la gente no habla y creo que es algo tremendamente curioso. Como ya sabéis, Sony ha anunciado su sistema de suscripción donde a través de X cantidad de dinero, de PlayStation Plus, Premium Extra, no sé qué, vamos a poder jugar a una gran librería de juegos de PS2 y PS1 y PS3, ojo, cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que la biblioteca probablemente no se quede en videojuegos de la marca Sony como podían ser el Ratchet & Clank, el Jak and Daxter. ¿Qué significa esto? Muy importante, ¿vale? Muy importante. Podemos ver exitazos que marcaron un antes y un después en las consolas, como puede ser la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Yo realmente, de hecho, lo vamos a hacer en este vídeo, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, ¿vale? Vamos a entrar en la Wikipedia y vamos a ver para qué plataforma salió este juego, porque yo creo que salió para PlayStation 2, efectivamente. El desarrollador fue Spike Chunsoft, que perdió los archivos del juego, por eso no se puede hacer una remasterización, que luego se separó y se convirtió en Spike, no sé qué. Vale, este videojuego salió para la Wii, pero efectivamente. Hicieron pruebas como el Tag Team, el Ultimate Tenkaichi, pero el Tenkaichi 1, 2 y 3, que para mí es realmente espectacular, salieron para PlayStation 2. Es posible que no sacasen una remasterización, que desde un punto de vista comercial vendería muchísimo, porque hoy en día el 80% de las personas que tienen un emulador de PS2 es para jugar al Tenkaichi, por ejemplo. Es algo tremendamente espectacular, ¿no? Es para jugar al Tenkaichi, para jugar a videojuegos de Dragon Ball, por así decirlo, y son emulados. Ahora cabría la posibilidad, a través de esta suscripción, de añadir bibliotecas de juegos de PS2 en HD, que se vean bastante bien. Y yo creo que aquí tenemos una nueva oportunidad de, si Andai nos saca una remasterización de los Tenkaichi, como fueron una saga de videojuegos realmente tremenda, poder verla en ese sistema de PlayStation Plus. Ojalá, ojalá. Van a sacar los mejores juegos de PSX, de PS2, espero que en PSX estén los Harry Potter, como los que tengo ahí que estáis viendo de la PS1, el Dragon Ball Ultimate Battle 22 o el Final Boat, los Tenkaichi, podríamos verlo a través de este sistema de PlayStation y yo creo que ganaría muchísimos fans. Así como, os vuelvo a repetir, que desde un punto de vista del marketing, yo creo que lanzar un Budokai HD Collection no triunfó tanto porque se dejaron el 2. Y te quedas como mech, pero, pero, el Budokai Tenkaichi HD sería espectacular con trofeos. El 1, el 2 y el 3 son juegazos. El 1 es el cambio de mecánica, el salto del Budokai 3 al Tenkaichi, cambio de cámara, cambio de todo. El 2 tiene una historia muy extensa y muy bien contada. Y el 3 es un juegazo con un plantel espectacular, con una jugabilidad tremenda, te lo pasabas muy bien. Todo lo que sale ahora son roms y cosas emuladas. Que si el Tenkaichi 4, que si el proyecto no sé qué, que está muy bien todo eso. Pero yo solo pido una remasterización con trofeos. Y de no ser posible, ya lo hemos comentado en varios vídeos, tenemos la oportunidad de nuevo, en el nuevo servicio de PlayStation, poder ver esta remasterización y poder jugarla en alta calidad en nuestras consolas. Tanto PS5 como PS4. Eso sería espectacular. Yo, Saiyan, que me estás viendo, quiero que me digas en los comentarios qué te parece. Si crees realmente que podría salir. A lo mejor no de salida, pero en un futuro. El Tenkaichi 1, 2 y 3 en el PlayStation Plus, ya solo por eso, merecería la pena. Y otros muchos juegos, como el Grand Theft Auto by City Stories, Liberty City Stories, por ejemplo, el GTA IV, por ejemplo, el Red Dead Redemption, por ejemplo, como están en la Xbox, que se ven bastante bien. Eso sería algo realmente tremendo. Y quiero que realmente creo en ese potencial de poder emular las cosas y a través de una consola, jugarlas incluso mejor que un emulador de PS2. Podríamos ver, ojo cuidado, los Tenkaichi. Se podrían hacer directos en el canal. Yo tengo la Play 2 original, podríamos jugarlos igualmente, pero con texturas cambiadas y completamente nuevo. Sería algo tremendo. Yo quiero, chicos, que en este vídeo, es un vídeo diferente, pero de Dragon Ball, le deis al botón de like, activéis la campanita y os suscribáis si no estáis suscritos. Porque me parece algo tremendamente espectacular lo que vamos a comentar y me parece una idea fantástica que podría llevarse a cabo, ¿vale? Podría llevarse a cabo, tal vez no ahora, en un futuro o tal vez de salida. Y quiero que me digáis en los comentarios si vosotros creéis que podría salir en ese sistema de PlayStation Plus que van a añadir con bibliotecas retrocompatibles en junio, creo que es, algún Dragon Ball y podríamos disfrutarlo. Y como ya digo, mis redes sociales están en la descripción para que me sigáis, para que os suscribáis, el canal secundario de gameplays, el canal de vlogs, todo lo tenéis a vuestra disposición en la descripción. Pero sobre todo Twitter e Instagram, sobre todo Instagram, si me seguís, me haríais un gran favor. Activad la campanita, no os perdáis ningún vídeo relacionado con otros videojuegos que subimos aquí también. Hemos completado Kingdom Hearts, ahora vamos al Chain from Memories, luego continuaremos con la saga Uncharted, The Last of Us, GTA, muchas cosas. Activa la campanita, suscríbete compañero y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao chao. Chau.